Este mirando con cara de picarona. ¿Esa es tu cara de picarona? Sí. Ahora entiendo muchas cosas. Me acepta. Mi gato me suena muy bien. ¿Te estás intentando decir algo, Nea? Seducirte. ¿Tú quieres que tu tito pase a ser más tito que nunca? Entre tito y tito. Bienvenidos, soy Carmen Ferrapacón. Nea Slay y Teole. ¿Por qué le has puesto tu nombre a mi Teo? Sería Teo Ferrapa. Y hoy os traemos otro vídeo de reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar? Hoy vamos a reaccionar a Mola Farte. Tu falta de querer. Que si no lo habéis visto, lo dejo por aquí. Reaccionamos ya a la canción Tormento. Y bueno, pues nos quedo con muchas ganas de escuchar más. Y nos habéis recomendado más y hemos dicho, pues vamos allá. A seguir escuchando con más música de hecho. Por cierto, daros muchísimas gracias a todos los que estéis viniendo y a todos los que nos estáis comentando recomendaciones. De verdad muchísimas gracias y estamos ahí siempre leyendo y contentando todo. Y si esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejo al botón de suscribir porque hacéis un vídeo todos los días. Ready? Venga, vamos allá. Qué bonita la lámpara. El escenario en sí lo tiene muy bonito, eh. El escenario en sí lo tiene muy bonito, eh. Buenas luces. ¡Oye! Y ahora con las manos aquí, eh. Sí. ¿Para apoyo? Sí. Eso tiene que ser para allí. Sí. Bien. Joder, es muy simpatica la canción. Sí. Pero sin perder fuerza y sin ser infantil. Es muy clásico en la estatía. Sí. Mira que se la ve con los tatuajes y eso. Pero luego, musicalmente... y... Dios mío es que la fuerza que tiene la canción. Diyad, a ver, están... Están alegres. Sí. Están alegres. . Y la ves con tanta fuerza, ¡qué maravillosa! ¡Ay, tu bonita asociada! ¡Qué bien! Me gusta, me gusta. Que encima la ves con esa imagen y no parece... Claro, que la ves el rotito ese pinar... ¡Claro! Sin estar desfasado... ¿Y no te esperas de esto? No. ¿Estás llorando? A estas chicas le ponen mucha emoción a la música, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, mira. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh! Muy bien. Madre mía. ¡Ay, por favor! Es que es eso, es que no te lo esperas. Es que... A ver con esa imagen y dices... Una cosa muy típica. Muy... Normalito. De mira, a mí soy distinta, pero en realidad soy lo mismo. Pero no, 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 no. Para nada. Una maravilla, la verdad. No te esperas esto para nada, la verdad. No. Bueno, a mí me gusta cuando pasan estas cosas, porque es como... Sí, claro. Te vas a encontrar los mismos como... Ay, bueno, otra vez lo mismo. Sí, porque puede estar bien hecho, pero... Sí, pero que es como... Otra vez lo mismo. Pero esta gente así es como... ¡Bien! Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Mon Lafer de tu falta de querer en vivo. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.